En el 2023 hubo más de 37 millones de viajes de peruanos dentro del territorio nacional y para este año se proyecta que el número de viajes por el país supere los 41 millones. Con el objetivo de que los emprendedores turísticos del Perú aprovechen la demanda, PromPerú ha elaborado el perfil del Vacacionista Nacional 2023. Para empezar, el 78% del Vacacionista Nacional fue Centennial o Millennial, lo que nos habla de un recambio generacional en el mercado. Precisamente como parte de esta transformación, las redes sociales fueron por mucho las fuentes más utilizadas para informarse antes de viajar. Al organizar su viaje, la mayoría prefirió adquirir los servicios por su propia cuenta y disfrutar de la experiencia con su grupo familiar directo. El 81% eligió hospedarse en alojamientos pagados, una tendencia que ha ido en aumento desde el 2019. En promedio, el Vacacionista Nacional permaneció en su destino cuatro noches y gastó alrededor de 643 soles durante toda su estadía. Entre sus actividades favoritas estuvieron el maravillarse con la naturaleza peruana, disfrutar del turismo urbano y, por supuesto, explorar la oferta gastronómica de los destinos, participando en al menos dos actividades gastronómicas durante su viaje. Tal como sucede siempre en el sector, el Vacacionista Nacional sumó nuevas demandas a sus experiencias. Una de las más importantes fue el deseo de incluir a sus mascotas en los siguientes viajes. De hecho, un 39% aseguró que aprovecharía las ofertas que le permitiesen a sus mascotas ser parte de la aventura. Este es solo un pequeño vistazo del Vacacionista Nacional 2023. Explora su perfil completo y las últimas tendencias del sector en turismoim.pe. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú